Y el contrabando no se detiene, prosigue su agitado curso, capitán de navío encargado ahí de la zona norte de la Armada Dominicana en Puerto Plata, dice que la institución va a continuar enfrentando ese contrabando, mire eso, eh, sí, Garrillos, muerte pura, incautados en el día de ayer, donde se apresaron ahí a dos personas, Rafael García Ibar señaló que la institución seguirá persiguiendo ese negocio ilícito, en este caso, lo que se ha venido dando en los últimos tiempos, con una marca de cigarrillo, eh, determinada ahí, vamos a ver si la conocemos, eh, y la quemamos, y aunque se desconoce a quien venía dirigida la mercancía, se le dará seguimiento hasta saber quienes son los destinatarios, déjame ver como se llama, la que, eh, no lo vi, tal vez no tiene a uno loco, ok, esa es. Por iniciativa de que realmente, eh, no se permitan hechos ilícitos en, en las diferentes, eh, playas, dentro del estado marítimo, y tener realmente el control. De hecho, este caso, es un caso que estábamos manejando las informaciones, eh, y que, eh, se iba a aproximar una plantación en dichas áreas, porque se activaron inmediatamente los mecanismos de, de patrullaje, y pudimos ir inmediatamente con los, con las personas que realmente se estaban dedicando a hacer este tipo de, 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 de actos. En la misma fueron detenidas dos personas, en la embarcación, eh, de la, eh, modelo Chanchi, eh, de un, más o menos, 30 pies, con dos motores, y en su exterior fueron, eh, disponizados unos 38, 38 pacas. De, de Cigarillo, de la marca Capital.